Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes corte el cacaroto Los ginotes penes no salían las fotos Ayer vino tu guacha, era mi copiloto Salí tomando un saque en la foto, multa Acá no pedimos permiso, tampoco disculpa Tu guacha requetada estaba de la nuca Decí que soy violita si no le de cumbia Estamos a todo ritmo bacano En la caravana se hay tornado Dentro de la bolsa un par de gramos Y mi compa con loco renublado Andamos a todo ritmo, el trucho no se frena Lo mío responde compa si hay problema Tomando colores que te activa el sistema Tomando la rica perro que te envenena Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes corte el cacaroto Los ginotes penes no salían las fotos Ayer vino tu guacha, era mi copiloto Mientras baja para el piso ella lo enroló Esta noche con los turros vos a veces repicó No compremos con notarios, tampoco con rastro y yo Acá la guacha no llueve ni nos mueve de toto Vos decís me gusta que era Me subo a tu nave, te rolo, te pongo los temas que vos más quieras La verdadera, con demo lo fierro en la guantera Entro en un chanteo bien fina, bien guacha Bien turra, bien facha, me gusta tu hacha Con todo lo hago en la cheta, bien ancha Me calzo vos, tienes cien barra en la cancha No es la nave, es el piloto Vos decís me gusta que eran tu, tu, tu puse mi toto Saquemos un par de fotos Mientras colgo a tu moto Con esta Barbie de copiloto Si tu novio no la cuelgas, reina, pa' mí estás soltera Soy alta, segunda, me la chupa ser primera Si tu novio no acelera, reina, pa' mí estás soltera Me estoy cogiendo la llena Pirtucer a ronron como gatito 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 Pego Butaquera, ponete las bucaneras Pícame lo que tengo en la billetera A ese cogollo, córtalo con tijeras Ella es mi gauchita, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto Le gustan los turritos con cadena de oro No compra con los chetos, no compra con los loros Y ando empilchado de la costa Me encanta cuando sirve el postre Me gusta verte desnudita Que pida chirlo en la colita Me gusta que sea atrevida Que vaya al frente, si la agita Que haga movida, haga platita Cuando la vende lejos, ¿saben qué? Es el Nova y te resuena DJ Alex Zona Sur Gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca La Ranger bien alta, los autos al piso Si llegamos al baile, no pido permiso Vos siempre nervioso y yo re tranquilo Tomando un Black Label me siento el Dieguito Y las chombas son la coste La Nike con resorte Y toda mi bandurra Está a ritmo con los cortes Que el tranza se recope Que no está con la prote Quiero tomarme algo encima de ese escote Y entonces Ea Gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Ea Zona Sur a todo ritmo Solo cuando suena el Nova Me escuchan Tiki Tiki Y también un par de zorra A todos estos cachorros Ya les llegó la hora Mi banda está activando arriba de un Bora Unos padres que lloran Unas turras que enamoran Y la cumbia 420 que te hace mover la cola Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena Turreo Sesio DJ Tao Ella le manda mechi Llenamos todo de humo La turra que mueve el culo Resecuestro corta el bulo Tengo par de curras Toman coquino del pasto Se ponen loquita cuando yo me pongo guaso Móstrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chupu Acá estamos re de parranda Móstrame el hilo de la tanga Si decís que eso es re guanaca Acá no compro con el chupu Acá estamos re de parranda Ella no anda en Uber No compra con la sube Cuando me ve en la mecha Al equité se sube Se va conmigo en una rueda Le hice todo lo que pude Dice que me vio en la tele Y que me sigue por su tube Y yo flow brasilero Ando re del Bolsonaro Con un par de Ouija Andamos re descontrolado Con par de morena Que siempre están a mi lado Si no pinta el banchillo Sale una vueltita Al corte Al piso Se sube al trucho Me pide Que la lleve a pasear Tengo la nota En la noche Lista para usar Acá hay piloto ahí Falta muñeca Los guanas me escuchan Por cantarle a la mecha Es madrugada Y nosotros vamos para costanera Donde están Toda la gusta que era ella Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono Y resolvemos Como llamo porita Pero no nos vemos Como está para caerte Que voy de lleno No te regales Que andamos sueltos Clavado el mocho Paso el siniestro Esta noche ¿Quién se suma? Caravana con el Nova Arranco con un tiki Con un par de lobas Tu huacha plancha al piso Cuando escucha el Nova Siempre corta el cajito No compro con moda Por donde a mi mamá Balan vos venís y te roban Si tengo me la gasto No me pinta el soga No cortamos una jarra Pegamos una rocha La que no te contesta Acá se entrega sola Se pone loca cuando Cuando vengo del sur Ella mueve el bumbún Arrima ese cucú Que le hago un brr Cuando vengo del sur Ella mueve el bumbún Arrima ese cucú Que le hago un brr No bajo ni con patas Ya sabe quién soy Tu huacha está conmigo La paso a valor Rebota todo el orto Huacho la mejor Bajo para la villa Con un termidor Las pibitas me llaman Tamochelo Me etiqueto su burra Tamochelo Ese gato hatea Tamochelo 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 Las pibitas me llaman Tamochelo Me etiqueto su burra Tamochelo Ese gato hatea Tamochelo 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 Te cuento La gira la seguimos Reina no te miento Si se copan tus amigas Tamochelo Ese gato Ese gato Ese gato Ese gato Perro primo El maqueto El nova Cumbia 420 Pa la mecha La ve la mecha Quiero salir para la calle Tranquilita A ver si consigo una nena Que tenga las tetas hechas Me gusta porque quiere que la agarre Le mande mecha Porque hoy salgo en la mecha Un giro Dos giro Y es mía por atrevida Dos días De gira Con la cabeza perdida Al palpar de China Suárez por mi andan preguntando Piensa que estoy casado y yo no compro ni a palo Quiero ver a la soltera meñando hasta abajo Moviendo ese culo vos sabés de lo que hablo Se junto al perro y el nova ya tenemos esas lobas Acá no compro con la soga tu novio es un toga Zarpado en antridroga si pierdo llama al boga Todas esas turras si las chupan se me ahoga La ve la mecha Quiero salir para la calle tranquilita A ver si consigo una nena que tenga las tetas hechas Me gusta porque quiere que la agarre Le deje mande mecha porque hoy salgo fumando Lo poseo en la vereda esquivando En la calle nos andamos cotizando Acá tu gata se quedo mirando y nos la estamos llevando Tu si tu no Tu si tu no Si estas entusiasmada quiero ver el color A ella se la di pero a vos no Salgo pal barrio en busca de algún mujeron Y tu huacha se esta cruzando Te vi llamándola y lo puso en modo avión Mientras la estamos chamullando Sin papeles sin seguro Me dicen no va a sacarte un tema bien piola Que este verano sea el que motive esa cola Pa' que los pibitos nunca se aburran Todo en mi esquina y sacudiendo la burrrrr Ya me imagino con un fino que se siente El aroma mientras suena mi cumbia 420 Aunque la gorra venga y no diga basta Yo le digo que no bajo ni con pasta Le mando mecha con la mirada derecha Si se pone la gorra mejor que sigan la flecha Suena el nova en autos y camionetas Suena hasta en los parlantes de una bicicleta Sube la bocina y salen las vecinas Se prenden hasta nota que a ella les fascina Y los pibes se arriman a estas hermosas minas Que solo con verlas son mi adrenalina Voy a dar el toque este verano Cumbia piola es lo que damos Donde hay clandes ahí estamos Donde piso coronamos Siempre ando con altas turras que siempre le dan pa' abajo Pa' abajo moviendo el tajo Y de Florencio Varela Es el nova y te resuena Sube la bocina y sale la becina Y de Florencio Varela Es el nova y te resuena De este vilardo RAN FLP Nathalia es cavia Fuma y toma Mueve la cola después de un clona Anda por zona sur y es terrible bandida De noche una vampira tiene toda la capita No compra con adidas Siempre anda de gira Vestidita de Nike con los pibes Cantona Donde estan las guachas divinas Que me vuelven loco como la coca y Donde estan las guachas divinas Que me vuelven loco como la coca y Nathalia es cavia Fuma Ahora ando cotizado Del año Coco del año Del año Del año Coco del año Con un par de billetes andamos todos re del año Estamos sumando cero La envidia no hace daño Del año Coco del año Del año Coco del año Me escuchan en la villa y la hija el comisario Se la panza contando lo que hacemos a diario Se picó la noche ahora están todos activos Me pasaron CG todo turro deportivo Buscando esa gatita que le guste el peligro Pante de tapada tiro un call y nos revimo Y ahora que vamos a hacer la baby lo mueve Que burra no sabe tiene flow no hay compé No hay compé No hay compé La rompe ella brilla cuando baila en la clandest Me los cruzo en el party se quieren rematar Los vagos con los vagos así que hay que respetar Los tuyos hablan mucho ninguno hace na' Los míos en un trucho no te van a perdonar Del año Coco del año Del año Coco del año Con un par de billetes andamos todos re del año Estamos sumando cero la envidia no hace daño Del año Coco del año Del año Coco del año Me escuchan en la villa y la hija el comisario Se la panza contando lo que hacemos a diario Matías Emanuel, es Nova, papá RKT Guarrachero, ya sabe como es esto El nuevo Caramelo, baila bonito La guacha está loca Gisito la loca Quiere que le pase Pastico en la boca Vino con amigas Siempre exclusivas Zarpada en Divina Ninguna mezquina Que pinten las champetas Un raque de tus tetas No te me hagas la cheta Y pásame esa queta 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 pasando Todos los pibes y pibas agitando Tu regaleteo los pibes moviendo Gu2018 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 Son Lá구요 Emma Están Quarto Quarto Gu2018 Como Quarto Quarto Lo 쓸 Quarto Quarto Esa cifla es rosada, no es polvo de hada Armate canuto, que yo lo disfruto No sea mezquino hacerle la astilla, que acá las turras están remanijas Todas reprolijas, dafter en la villa, no baila en taco, trajo zapatillas ¡Veaa! ¡RKT Guarachero! ¡Para las turras y los bandoleros, papá! La guacha está loca, Gisito la loca Quiere que le pase, pa' ti con la boca Vino con amigas, siempre exclusivas Zarpada en divina, ninguna mezquina Que pinten las champetas, un raque de tus tetas No te me hagas la cheta, y pásame esa queta ¿Qué está, qué está, qué está pasando? Todos los pibes y pibas agitando Tu regaleteo, los pibes moviendo D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Matías Emanuel Es el Nova, papá El nuevo Caramelo, baila bonito